El holding de inversiones colombiano Grupo Sura espera cerrar la adquisición de las operaciones latinoamericanas de la aseguradora británica RCA en el primer trimestre del año próximo. Sura acordó este mes la compra de las unidades en Chile, Argentina, Brasil, México, Colombia y Uruguay por cerca de 617 millones de dólares en efectivo. El jefe de la División de Seguros de Sura aseguró además que tiene previsto entregar en 15 días todos los documentos a los reguladores para una pronta aprobación de la operación. Por su parte, el presidente de Sudamérica, Gonzalo Pérez Pérez, se encuentra en Chile para reunirse con los reguladores del país y aprovechar para presentar la empresa ante los trabajadores de RCA. La adquisición de las unidades de la firma inglesa se financiará en un 70% por recursos propios de los actuales accionistas y el restante 30% con una línea de crédito. Con información de agencias para El Economista TV, Violeta Moreno. ¡Gracias!